Voy al 1070 de Aguilar ¿Dónde están mis cabrones? ¡Están los mexicanos! ¡Las a los de arriba! ¡Yeah! 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 ¿Dónde está mi raza? ¡Vamos, vamos! Vamos a representar aquí ¡Y un! ¡Cantial is cool! A toda la raza, ya saben Este fue un tema hecho para toda la gente trabajadora ¡Cuál es el de la gente! ¡Acá es el de la gente! ¡Y su igreja es el de la gente! La verga nunca nos quiere sacar aquí ¡Yo! ¡Y no nos vamos! ¡Simón! ¡Viva los latinos! ¡Dónde están los de la gente! ¡Viva el mito mexicano! ¡Hola a la raza! ¡Se ven los manos en el aire! ¡Los follacos! ¡Llego hasta el terreno! ¡Llego hasta el montaña! ¡Y me haces el de la gente! ¡Llego a mi vida! ¡Me fui a la deriva! ¡De que mi familia no me tenga más salida! ¡Llego contra hambre! ¡Y no me doce el hambre! ¡Caminé sin pararme! ¡Colí hasta explotarme! ¡Y ahora estoy acá! ¡Una huella de pendejos! ¡Que se disemina! ¡Para que se amotarme! ¡Que rompame en mi! ¡Que soy un criminal! ¡Que no se ponga aquí! ¡Que parezco indagí! ¡Déjate en el Pacaela! ¡Porque mi piel es morena! ¡Y calculo en la próxima! ¡Eres protección para su piedra! ¡Tiene muchos beneficios! ¡Lilitarme ni permito haciendo odio! ¡Que no es confío! ¡No es fuego! ¡Dejan de sin secreto! ¡América es inmuna! ¡Ya vive mi fortuna! ¡Yo no me siento aquí! ¡Yo no me necesito una! ¡Y le voy a donde quiera! ¡Y sangre americana es más real! ¡Que la tuya! ¡Con la espitalia colorada! ¡Continente arteca y que vaya! ¡Todo de la tierra! ¡Eres atras! Y tú, vímeme, verdadero, criminal Con muchas cosas sin vueltas Y yo, con vida, cabeza, ya no dio papá Y aunque tú pierdes, porque si tú con la basura Por más que grites fuerte, que reza mi culmura No me vas a matar, como burrán, eres tú Y necesitas más que leyentes de la vida Segundo eres mi corte, pa'ltear conmigo Segundo y razón, que cuida la proñada Siempre yo sigo, si tú lo que tienes verdad ¡Para un maricón! Con mucha tensión Viejito cabrón, dirigente Por el fiel Mira tú, eres yo, tu nombre está grabado Por los siglos de los siglos ¡Vierte la rocha! ¡He! Y al por delante Se que quiera que me escérenos Ondequiera que me encuentren Una otra manera, representa a mi gente Una otra manera, representa a mi gente Quiere que me escérenos Mike S.t, quiere que me encuentren Quiere que me escérenos Una otra manera, represent a mi gente ¿Dónde está la raza? ¡Ese es el rito de guerra! En la que hablezaba, por marido, por las trabas y deportes a la raza y no termina, mil pelos terminan redadas de la migra y tu violencia presida se mueran las familias pero sabemos las guías en vuelta y en frente, mi gente nunca olvida los tres deslizas y esto va por vida hacemos pacientes, traemos el ritmo sombrero de charro como el de gente no hay más de los gente El mundo es tremenda, porque esto se crece, no hay quien lo interese Tu vida envejece, no hay vueltas de hojas, y a ver que temprano se saca la roja Con mi desgrado, sin ningún temor, que hoy es amor, es mi revolución ¡Nantinos Unidos, de acuerdo al momento, ¡Eso es la roja! ¡Donde está la roja, que de una otra manera representará a mi gente! ¡Gracias, con el sugerido!